Yo no encuentro el daño. ¿No encuentras el daño? ¿Cómo lo dañas a esos jugadores? No, no lo dañas. A ver, no lo dañas. ¿De qué manera salimos afectados porque hayan entrenado 10? ¿De qué manera? Si los chicos se van a sumar ahora a selección va con una emoción. Nosotros lo seguimos viendo desde la perspectiva de los chicos. Lo que no hemos terminado de entender es que esto estamos trabajando en función de Rubén de la Barrera. ¿Con qué función? Para que él conozca a los jugadores. ¿Con qué función crees que fue este microciclo? Para poder ver jugadores. Para poder verlos. ¿En cuatro entrenos? Los conocería menos si no en estos cuatro entrenos. ¿Pero qué les pudo haber conocido en estos cuatro entrenos? Tener el contacto, poder hablar con ellos, dejarles algún tipo de trabajo para lo que resta del año y temporada. Pero decir, si le quita estos cuatro años estos entrenos los conocería menos incluso. Decir, y que queremos que el entrenador de alguna manera se empape del fútbol nacional o déjalo entrenar dos días. No, está bien. No, no, no. Yo no tengo... No, no, no. A ver, que se entienda. No, no, no. Pero bravo, que se entienda. Que se entienda antes de que se malinterprete. Porque yo no estoy en contra de los dos días. Yo lo que digo es... Están hablando de lo mismo. No, no, no. Porque lo que voy es que se hubiese entrenado estas dos semanas que quedan. Ah, ese es el punto. Ojo. Para que no se malinterprete que por qué entrenaron dos días. No, yo te dije al principio a mí me encanta que estos jugadores entrenen en lugar de que estén acostados o sentados haciendo otra cosa. Pero ¿por qué dos días? Pero si esa no es la selección, ¿para qué quieres que... Bueno, entonces, ¿por qué están entrenándose? Porque los está conociendo. Pero que los conozca dos semanas. Vos mismo estás diciendo que esta es una buena segunda línea. Que estos no son los jugadores que van a estar entrenando. No, yo creo que no van a ser. Que estos no son los jugadores... No, yo creo que no van a ser. No, yo creo que no van a ser. ¿Vos crees que van a ser estos? ¿Pero vos crees que van a ser estos? ¿Pero para qué querés que entrenaran? No, yo quiero que entrenen para que mejoren, por supuesto. Pero que no te entrenen dos días. Por eso. Cuatro entrenos. Claro, pero ¿para qué quieres que entrenen? ¿De cara a qué? Porque puede ser una buena segunda línea. ¿Para cuándo? Hay una buena segunda línea. ¿Para cuándo? Para en algún momento. El fútbol es ahora. Y ahora ellos, estos jugadores que estaban en la convocatoria, no creo yo que sean los mejores para elegir para selección. Pues sí, pero no... Estás diciendo que son segunda línea. Sí, por eso. Entonces, ¿para qué quieres que entrenen más? Si solo son segunda línea. Porque tienen que mejorarse. Los que van a jugar son otros, ¿no? Tienen que mejorarse. Claro que van a ser otros. Vaya, entonces. ¿Qué importa es esto? Pero te lo firmo ahora que van a ser otros. Porque tienen que mejorar. Son una segunda línea. Son una línea. Yo creo que...